Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a destruir estos arbustos que estáis viendo ahora mismo en frente mío que son, que tienen como una tonalidad azul, vale, que tienen esta tonalidad, son unos arbustos que hay ramas y que os encontráis bien pronto, porque por ejemplo los primeros que podéis ver están aquí, están en la cueva de Freya, en la cueva de la bruja y ya bien pronto en el juego los podéis ver, vale, estos arbustos no los podréis destruir hasta bien avanzada la historia ¿Por qué? Porque fijaros las armas que estoy llevando, son las espadas del caos, estos arbustos se destruyen con estas espadas si os fijáis las espadas tienen esta, bueno, tienen fuego y este fuego, como podéis ver a continuación, los destruye, vale estos arbustos se destruyen tan solo con las espadas del caos, o sea, repito, hasta bien avanzada la historia, no os diré cuándo pero hasta bien avanzada la historia no podréis, no podréis abrirlos, no podréis destruirlos y no podréis abrir los caminos que tapan estos arbustos pues bueno chicos, aquí os dejo, porque no voy a mostraros el camino que desbloquea porque esto ya es cuestión de otro vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego